El 5 de junio de 2017 se reveló que habría un Pokémon directo al día siguiente. Al saberlo, todos publicaban sus suposiciones. El hype de los fans no quiso callar en las redes sociales. Sin embargo, cuando llegó el día siguiente, a prácticamente todos se nos quedó un sabor de boca y dulce. Las opiniones generales de la gente son muy mixtas. Muchos querían Pokémon Stars, muchos otros querían Remix de Diamante y Perla, y otros querían un Pokémon para Switch. Nadie le prestó atención al Pokémon Eclipse. Aunque lo mejor será que deje de divagar y os cuente mi opinión al respecto directamente. Empecemos por Pokéndex. Siendo honesta, Pokéndex ha sido uno de los juegos de Wii U que más ilusión me han hecho conseguir, aunque no tenga Wii U. Por lo que cuando supe que iban a sacar una expansión para Switch, mi cabeza explotó. Aunque en el fondo no me pilló tanto por sorpresa, pues hace unos días había teorías y supuestas explicaciones sobre un Pokémon para Switch. Pero los fans no contaban con la aparición de Decidual y el ítem de Pokéndex de Apoyo. Una novedad también bastante obvia en esta expansión es que van a estar los nuevos personajes implementados en la versión arcade del juego. Es decir, Darkrai, Scissor, Krogon, aunque fuese un poquito de apoyo, y Empoleon. Mi opinión general sobre la noticia es positiva. Aunque no lo pueda probar por el momento porque no tengo Switch y no creo poder conseguirla, espero grandes cosas de esta expansión. Lo más seguro es que con el tiempo vayan sacando DLCs de nuevos personajes o nuevos escenarios tipo Hyrule Warriors Legends o algo por el estilo. O no sé. Lo que sí se sabe es que Pokéndex se pondría el 22 de septiembre de este año. En ese mismo día, Pokémon no de plata estarán disponibles en la consola virtual de Nintendo 3DS. ¡Alerta de spoiler! En el Direct no han dicho nada del Pokémon Cristal y además las ediciones de segunda generación serán compatibles con el Pokébanco. Y algo que también se te olvide decir es que el Pokéndex contará con nuevos modos de batalla como los combates por grupos. ¡Que sí, ya cállate! En fin. Con lo dicho, ambos juegos el 22 de septiembre. Ahora vamos con la gran sorpresa del Pokémon Direct. Como dije antes, los fans querían juego tocho para Switch. Y no se pueden quejar porque han revelado un juego para Switch y un juego tocho. Pero no para esta consola precisamente. Y menos mal. Sé que es bastante tarde ya, pero... Damas y caballeros, os presento a Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Según lo que dijo Masuda en el Directo, estos nuevos juegos tendrían una historia completamente alternativa a la vista en Sol y Luna. Incluso tendrían protagonistas distintos, porque esos no son Sanimun, ni de coña. A mí no me jodan. También se ha dicho que aparecerán Pokémon nuevos que no aparecieron en las anteriores ediciones. ¿Pokémon de generaciones anteriores o nuevas especies? ¿Y si se diera el caso? ¿Nuevas formas a Lola? ¿Nuevos Ultraentes? ¿Nuevos cristales Z exclusivos? Desde luego no descarto ninguna de las tres opciones. En especial viendo la pulsera Z del protagonista en el trailer y su forma de utilizarla. Me recordaba bastante al modelo 0 del Yo-Kai Watch, la verdad. Estaba yo pensando sobre eso. ¿Y si el cristal que estaba en la pulsera del chico es el objeto de fusión, una especie de piedra prisma que contiene un fragmento de necronma o algo por el estilo? Porque en el trailer se ve perfectamente que Solgale y Luna la tienen como cosos de necronma. Si mi teoría es cierta, podríamos fusionar a Solgale o a Lunala con el fragmento en combate, o también puede ser algo tipo la punta de N, pero creo yo que será más de lo primero por el tema del nuevo cristal y la pulsera Z pintada en blanco y negro. Y además, ¿el que Necronma comparta tema de batalla con las mascotas legendarias de Aloran, Sol y Luna sería un spoiler subliminal de Ultrasum y Ultrasum y Ultrasum? ¿Todo pinta? ¿Qué sí? ¿Sabéis qué habría hecho yo? Dejarme de tonterías y confirmar los remakes de diamante y perra para 3DS, y que los Pokémon que te pueden aparecer en cada edición, poderlos intercambiar a Sol y Luna sin tener que usar el Pokébanco. Creo que sería lo conveniente para los que se quisieran ahorrar por el Pokébanco como yo, o los que sean pobres, directamente. Eso y que una tercera edición de séptima generación la veo bastante precipitada. Lo digo principalmente porque apenas han pasado 6 meses desde el lanzamiento mundial de Sol y Luna. Y claro, a estas alturas, de los remakes de diamante y perla, ya nos tenemos que despedir hasta la octava generación, porque es que me lo estoy viendo venir. Mi opinión general sobre el Pokémon Direct fue positiva. No fue lo que esperaba, pero estoy más o menos satisfecha. Enfadada en exceso no es, pero aún así sigo viendo muy precipitado el tema de Ultrasol y Ultraluna. Aunque así pueden poner más Pokémon de generaciones anteriores y nuevos personajes de la hostia. O cagarla. No lo sé. ¿Y saben qué va a ser lo siguiente? Que en el E3 nos vayan a revelar dos horas de gameplay de Ultrasol y Ultraluna, aparte del streaming de Poké en DX. Pero veo venir porque el año pasado con Sol y Luna hicieron lo mismo. También recuerdo que hubo un Pokémon Direct el año pasado en el que revelaban un trailer celebrando el vigésimo aniversario de la franquicia y los logos de Sol y Luna. Además de la noticia del lanzamiento de los juegos de la primera generación para la consola virtual de 3DS y su compatibilidad con el Pokébanco. Por ello el Direct este año me recordó tanto al del año pasado. En ambos nos trolearon tela. Por cierto, Pokémon Ultrasol y Ultraluna estarán disponibles para 3DS el 17 de noviembre de 2017 para todo el mundo. ¡Alerta de spoiler! Después de este vídeo, Romy, preparad... ¡Te quieres callar ya que este es mi vídeo! Aunque bueno, ya le iba a despedir, pero no me gusta que me interrumpan. En fin, espero que os haya gustado este vídeo de análisis y opiniones. Si ha sido así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Si quieren, pueden debatir qué les pareció el Pokémon Direct en los comentarios. Estoy viendo venir la mayoría de los comentarios, pero coño, me gusta ver opiniones de Spare, siempre y cuando se digan con el debido respeto. En fin, ¡hasta la próxima! Kimai van a un concurso de karaoke. ¿Y qué personas reales pueden aparecer aquí? A Kimokai y Yuka Uchiyae como parte del jurado del concurso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!